Extraño, 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 yo ya les extrañaba entonces ¿Quién dijo que era así? Por eso yo les extraño Son 20 ya, tú, mira qué pasó, no pasó nada en realidad Solo que ahora están mejor que cuando estaba yo Consigo verlos y decirles qué pasó No tengo tiempo pa' eso, créeme que no Si alguien extrañó, esos eran mis abuelos ¿Sabes lo que digo? Entonces dame la razón Mamá sabe que hablo y por eso lo hago así Estoy a otro lado porque yo lo quise así No sabes que hablo así que dale al repet Ten cuidado que dices que eso luego no es así No olvido a papá, aunque esté lejos de aquí Sigo haciendo esto para poder respirar Aunque aguante el día, después viene la noche Solo tengo tiempo para poder disfrutar Y todo el tiempo que dedico es para poder avanzar Extraño, 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 yo ya les extrañaba entonces ¿Quién dijo que eras así? ¿Quién dijo que eras así? ¿Quién dijo que eras así? Por eso yo les extraño En el camino lo tendrás Extraño lo ha sido y extrañado lo serás Pero qué se le va a hacer si eso no tenía final Saber que eso no es justo y si lo era me extrañaba Ahora dime que sí, que lo que haces es por mí Ya no pueden verme pero yo estoy aquí Tantas cosas en contra se pusieron para ti Ahora lo sé, extraño, pero eso no era así Extraño, 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 yo ya les extrañaba entonces ¿Quién dijo que eras así? Por eso yo les extraño, 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 yo ya les extrañaba entonces ¿Quién dijo que eras así? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!